Amigos de Tu Brother TV, estamos con los protagonistas y el director de la obra Luto Rosa y vamos a entrevistarlos para conocer un poquito más de esta obra. Cuéntanos Daniel, ¿por qué titulaste Luto Rosa? Luto Rosa porque tiene dos conceptos, uno que es la vida es como una rosa, cada pétalo que se va cayendo son los años que nos van gastando, pero a veces esa rosa que somos nosotros es arrancada con furia y acaban con esos pétalos. El otro es por el estereotipo de que el hombre es azul, la mujer es rosa y entonces es por eso que se llama Luto Rosa. Invita por favor al público de Tu Brother TV a ver la obra. Le invitamos a todos los amigos de Tu Brother TV a que vengan a ver Luto Rosa en el Teatro Auditorio Miraflores en Larco 1150. ¿Qué fecha? El miércoles 15 estamos ya, es la última función, tienen para comprar las entradas el martes 14 y el mismo miércoles en la boletería del teatro. Así que chicos de Tu Brother TV están invitadísimos a ver Luto Rosa, los esperamos.